Bueno Silvia, Monsanto jugó un papel obviamente muy importante para la guerra de Vietnam, un papel claro con el agente naranja, con lo que ellos buscaban en ese momento. En este momento ellos además a qué se dedican y cuál es el papel que juegan en estas economías abiertas y de mercado y en el caso muy concreto de México. Bueno Monsanto como tú dijiste es una de las productoras de químicos, de venenos en realidad históricas. Monsanto es una empresa que tiene ya casi más del siglo y lo que han hecho ha sido estas empresas transformarse además en semillero. Siguen produciendo tóxicos tal como hicieron por ejemplo con la guerra de Vietnam en donde Monsanto y Dao producían el agente naranja. Entonces lo que hicieron hace unos 15, 20 años es pensar cómo se podían apropiar de un sector que es clave para toda la gente, que es el sector de la alimentación. Entonces lo hacen partiendo digamos así de la apropiación del sector semillero, del sector de semillas. Entonces empiezan a comprar diferentes empresas más pequeñas de semillas y nosotros en el grupo ETC hace 30 años buscamos cuántas empresas semilleras había y había más de 7.000 y ninguna tenía el 1% del mercado. Hoy actualmente entre las 10 mayores empresas tienen el 73% del mercado mundial de semillas comerciales. Y Monsanto sola de todas las semillas del mundo tiene más de la cuarta parte. Ahora con dos empresas, con Singenta y con Dao, tienen el 53% de todo, o sea más de la mitad de todo el mercado semillero. De todas maneras el verdadero negocio digamos así lo que hicieron para apropiarse del sector semillas no es solamente la compra de otras empresas sino introducir las semillas transgénicas. ¿Por qué las semillas transgénicas son semillas que no son naturales, que no son un proceso natural, sino que es un proceso de laboratorio y eso les permite patentarlas? Antes de eso no se podía patentar semillas porque estaban vivas. Entonces con los transgénicos se inician las patentes. ¿Qué hace entonces Monsanto? Monsanto es en este momento la empresa que tiene la mayor cantidad de las semillas transgénicas en el mundo plantadas, o sea es propiedad de Monsanto esa semilla y tienen más del 86%, casi el 90% del mercado de semillas transgénicas en el mundo es de Monsanto, de una sola empresa. Lo que hace que Monsanto sea, con la sola excepción de Microsoft, el monopolio industrial más grande de la historia del industrialismo, no solo de la agricultura. Ahora la diferencia es que aunque parezca difícil podríamos vivir sin computadoras, pero sin semillas no, porque las semillas son las llaves de toda la red alimentaria, de toda la cadena alimentaria. Y además es un mercado imprescindible digamos sea, es lo que empieza con todo. Por esta razón entonces Monsanto se apodera, igual que las otras empresas químicas, se apoderan del sector semillero y actualmente es la que tiene la mayoría de todas las semillas en el mundo y en particular la altísima mayoría de las semillas transgénicas. A ver, yo te pregunto Silvia, algo que me parece que es trascendental en esto, ¿cómo afecta esto la soberanía alimentaria de un país como México? ¿Cómo afecta por ejemplo la producción del maíz, que además de ser milenaria es el corazón de México? ¿Cómo Monsanto incide en la legislación de los gobiernos para adaptar precisamente este monopolio de semillas transgénicas a lo que es realmente su actividad? Bueno, justamente Monsanto tiene este monopolio en todo el mundo, pero en donde está, digamos, donde más entra en este momento es en países de América Latina y en el caso de México le interesa particularmente ¿por qué? Porque de los transgénicos en todo el mundo, aunque hay más de 70 diferentes variedades de especies que están registradas, como que han sido modificadas genéticamente, en realidad solo 4 son las que tienen un alto interés comercial, que son el maíz, el algodón, la soya y la canola. Entonces México es no solamente el centro de origen del maíz, sino que además es un mercado de maíz importante. Entonces Monsanto lo que trata es de entrar a este mercado, no le importa en absoluto lo que eso signifique, como un quiebre con toda la tradición milenaria que hay y el hecho de que lo que está haciendo es atentar contra una agricultura en México en donde el 85% de los productores de maíz son campesinos. Entonces no es lo mismo que una agricultura industrial, digamos. O sea, acá lo que está haciendo Monsanto, el papel de Monsanto es atentar particularmente contra la producción campesina, contra la pequeña producción, tratando de apoderarse del mercado. Ahora, para que Monsanto realmente pueda hacer esto, lo que ha hecho falta ha sido un desmantelamiento jurídico de cualquier ley que protegiera, digamos así, en el medio rural a la agricultura campesina, a la pequeña agricultura, pero incluso también al derecho de los agricultores, incluso los grandes, a volver a plantar su propia semilla. Entonces se han ido cambiando leyes que tienen que ver con leyes de patentes, la ley de variedades vegetales, las leyes de semillas, todo esto para favorecer a que las grandes empresas semilleras como Monsanto pudieran hacer válidos sus monopolios en México. Es decir, antes de que se firmara NAFTA, todas estas regulaciones, o mejor dicho, todas estas previsiones jurídicas quedaron contempladas ahí. Bueno, las han ido desmantelando. Ha sido un proceso que tiene que ver con la firma del Tratado de Libre Comercio y la imposición, digamos, el que se pudieran aquí hacer válidas las patentes de las semillas de Monsanto, pero también, digamos, y con el cambio de la ley de variedades vegetales, por ejemplo, que es muy reciente, es apenas del 2011. Entonces ha sido todo un proceso de ir cambiando todo el aparato legislativo que tenía que ver con el sector agrario para favorecer a estas empresas y el monopolio de estas empresas. Y eso ha sido un papel, digamos, que se ha jugado para permitírselo. Entonces, antes de que hubiera el Tratado de Libre Comercio, en México existían sistemas de regulación, a través, por ejemplo, de la institución CONASUPO, que lo que hacía era almacenar el maíz y venderlo nuevamente en el mercado interno. Y eso lo que hacía era el que le daba estabilidad al mercado interno. En cambio, lo que hicieron antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, como una preparación para eso, fue eliminar este tipo de, digamos así, de salvaguardas que había dentro del mercado y dejar todo el mercado para las transnacionales. Ahí pueden entrar entonces las grandes cerealeras, que no es solo Monsanto, son otras, digamos, y las semilleras como Monsanto, a realmente hacer su negocio. Le dejan el negocio de la venta de maíz y de la compra de maíz, a que lo decidan las grandes cerealeras como Cargill, como ADM, como en ese momento era Continental. Y estas le compran a su vez el maíz, sobre todo a Estados Unidos y a grandes productores, que son a los que Monsanto le venden. Entonces, es un negocio directamente relacionado. ¿Qué pasa con los campesinos en ese momento? Y las campesinas, es decir, cuando desaparece la decisión estatal con los subos. Bueno, el problema es que la pequeña producción en México, o sea, la producción campesina en México, además de tener, digamos, un papel fundamental, porque en México es donde se crea el maíz. O sea, México es centro de origen del maíz y son quienes han, digamos, cuidado y modificado y tratado el maíz durante más de 10.000 años para que sea uno de los cuatro principales cereales de alimentación de toda la humanidad, no solamente de México. Bueno, aquí todavía la mayor parte de los que siembran maíz son campesinos. Entonces, con la entrada de este tipo de maíz, lo que sucede es que se empieza a contaminar los campos de maíz campesino, de los maíces nativos del maíz campesino. Esto tiene un impacto enorme sobre la biodiversidad, pero también un impacto enorme sobre los campesinos, porque las semillas de Monsanto, como están patentadas, significan que las víctimas de la contaminación tienen que afrontar juicios que les hace Monsanto por haber usado su patente sin autorización. Lo cual es ridículo, es un concepto muy extraño. Es como decir yo, Monsanto le ha vendido una semilla transgénica a un agricultor industrial, por ejemplo, y ese, a través del viento, va a contaminar a otros. Por la polinización. Por la polinización, por el viento, los insectos, va a contaminar a maíces campesinos. Esos campesinos pueden ser demandados por Monsanto para que les pague regalías por el uso de su patente. Entonces, esto en México no ha sucedido porque el maíz transgénico no estaba permitido en México. Pero a partir del 2011, el gobierno está autorizando siembras experimentales a campo abierto. Por lo cual, Monsanto empieza a realmente establecer su negocio de maíz transgénico, con lo cual, evidentemente, va a contaminar, digamos, a estos maíces campesinos. Y preparando esto, incluso, ya se empiezan a cambiar leyes en México que permitan que se le pueda hacer este tipo de demandas también a campesinos. Si usted fuera a definir, Silvia, ¿qué es Monsanto? En una frase, ¿usted qué diría que es Monsanto? Para todos los campesinos del mundo, las campesinas, en general, para un país como México o como Colombia. Monsanto es una pesadilla para los campesinos, para la soberanía alemantaria y para cualquier país que quiera definir y producir sus propios alimentos. Porque es algo así como la imagen, por su historia y por todo lo que ha hecho, digamos así, durante los años desde que existe, de una compañía que no tiene ningún tipo de escrúpulos, que incluso tiene varios juicios de haber contaminado pueblos enteros, por ejemplo, en Estados Unidos, a través de la venta de sus venenos, y habiéndolo hecho a sabiendas, y, sin embargo, seguir con esa contaminación. O sea, Monsanto es la imagen, así, de la pérdida total de la soberanía alimentaria y de la producción independiente de alimentos, pero además también uno de los peores atentados contra las culturas campesinas. Esa es la gente naranja de los campesinos y campesinas. Yo creo que se podría llamar así perfectamente.